Una fiesta de la familia y la asociación de la parcería siempre está donde está la familia porque es el enfoque que nosotros le damos a nuestras raíces tradicionales y apuntamos que decimos que alrededor del caballo siempre hay una familia que disfruta y que mientras el niño está ocupándose de su caballo y de sus aperos no está pensando en otra cosa que eso que es mucho más sano. El sábado, como dijo, a las 9 de la mañana sale de Avenida Italia, el Monumento a la Loba. ¿Y por qué los barrios? Porque generalmente los barrios no van mucho al centro a mirar ese desfile gaucho. Van más bien cuando es Paisandú Ciudad u otro desfile. Entonces, para traerlos a los barrios y a las zonas adherentes, como dijo Guadalupe, las aparcerías van a ser su pasada por todos esos barrios de Paisandú. Hasta ahora hay entre 20 y 25, pero siempre se confirman a última hora. El año pasado fue el reciclado, que todos vestían, se les daba un tema ambientalista llegando a esa prevención, y vamos a decir prevención no, pero a esa educación que queremos en todo el barrio porque tenemos proyectos. Este año que vamos a tener por primera vez, a iniciativa de gente del barrio y de la Intendencia de Paisandú, la primera es Plaza Azul. Entonces San Félix es amigo con el autismo, ese logo en San Félix, este barrio es amigo con el autismo. El tema principal en todo va a ser el autismo, cómo llegar a la gente y cómo también nosotros como coeducadores y también darle oportunidad a esas familias que tienen niños con distinto espectro autista, que no están solos, que hay un barrio que los apoya, que hay gente que los apoya y que ese niño tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades de un niño común como todos los niños. Este año quiero destacar que hicimos un cambio en la elección de la reina. Antes era mi primera princesa, segunda princesa, mi San Félix y mi simpatía, y este año son seis. Decidimos dar más puestos para que así las participantes tengan una mayor esperanza y ganas a la hora de participar.